¡Gracias por ver el video! 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 ¿Para qué oye? Venga, confío en usted, pastor. Sí, como yo te lo llamaré, ¿vale? Vale. Que Dios me lo bendiga. ¿Eh? Chao. Ya me estoy en la anda, cansado por un ratitito. Se lo pongo en el saco del pastor. Imagínate tus 365 días. ¿Has dado ya? ¡Vale, mira que ando solo por la calle! Bueno, voy a recortar un ratito. A ver si me lo puedo contar, porque confío mucho. Y no creo que me puedo dolar. Madre mía. Me voy a recortar un ratito de la mañana y luego, hermano. Pastor, pastor. Regálame un minuto, ya te hablo. Hola, pastor, ¿cómo estás? Diga, pastor. Amén, amén. Yo quería pensar, pastor. Amén, amén. Oiga, pastor, perdón. ¿Te gusta tomar de algo? No, gracias, pastor. No, no. Usted sabe que siempre vengo yo temprano a platicar con usted. ¿Temprano, de tres de la mañana? Es que... No, pero, pastor, yo que soy su mano derecha, pastor, de la información que le tengo que para dar para la iglesia. Usted sabe que... Bueno, mire, es que... Fíjese que no ha podido dormir, pastor. Sí, ya me he dado de cuenta. Mira la mano derecha. Bueno, es que usted sabe que soy un gran siervo del Señor. Que yo lo siento en mi corazón decirle algo, pastor. Pero, bueno... Usted sabe que yo ayuno, yo vigilo y yo oro, ¿no? Por los hermanos y todo. Pero, bueno, mire, no lo voy a tomar a mal, pero... Fíjese que... No sé, yo siento en mi corazón decirle que... Pero no se lo voy a decir a nadie, ¿eh? Madre, ¿eh? Que... Fíjese que la hermanita Laura... ¿Sabe quién es la sierva de alabanza? ¿La que se entregaba? Sí. ¿Y qué es eso? ¿Mitió las patas? ¿Cómo? ¿Mitió las patas? ¿A dónde? Bueno, pues, que quedó embarazada. Ah, hombre. Muy bien. Ah. ¿Y se imagina de quién? Ahí, de tanto que... No, hombre, pero de aquel siervo que vino hace dos semanas, de Lauro. No. ¿Lauro? Sí. Madre, ¿no? Pero, mire, pastor, usted sabe... Tanta cosa que tengo en la cabeza que no... Pero, pastor, es que... Mire, yo se lo estoy diciendo algo rápido, ¿por qué? Para que no se lo vaya a decir a alguien más, no que solo yo. Yo soy su mano derecha. Usted sabe, ¿verdad, pastor? Sí, sí. Que el Espíritu... El Espíritu regargúenme. Aleluya, aleluya. No, hombre. Mire, aleluya. No, no, de la opción, entonces. Pero... Pero... Y que... El hermano Luis, ¿se acuerda? Del diálogo. Ay, es que la información, la información de lo alto, pastor. El diezmo que le da el pastor. ¿Se acuerda? De Luis. Es de los diezmos. Bueno, dicen que esos diezmos vienen de narcotráfico. Sí. Sí, yo me acuerdo. ¿Y cómo sabes tú de qué? Información del Espíritu Santo. ¿El Espíritu? Sí, más que. Ay, mía. Pero... Pastor, es que no puedo dormir. Es que el Espíritu Santo siempre me arruinó. Entonces, yo necesito... A ver, te consejo que doble rodillas, pero para que cuide esta palabra que tiene en tu lengua. Entonces, pastor, es que es la información de este espíritu. ¿Sí? Sí, sí, sí. Pero no le voy a andar contando a los hermanos porque... Uy, de la que se arma, pastor. No lo quiero cargar, pero bueno. Usted ya sabrá, ¿verdad? Que descanse, pastor. Yo voy a seguir con mi trabajo. Yo lo doy el día. Bendición. Bendición. Madre mía, que sí. Bien. Son grandes. ¿Cómo se va a llamar a uno a las tres de la mañana para echarle un buen... ...que enveció a las papas y que no las metió? ¿Qué? ¿Qué tengo que ver con eso? Seguiremos preparando la palabra entonces. ¿Ya que no me ha dado de mí? ¿Qué hay cosas de la vida? ¡Papá! Dime, cariño. Nunca estás con nosotros en la casa. Siempre estás leyendo la Biblia. Siempre estás en la iglesia, iglesia, iglesia. Sábado, domingo, miércoles, martes, lunes. San Pedro, Santumera. Cuevas. Cariño, que es mi trabajo, es mi compromiso. Pero nunca estás con la familia. La familia es también importante. Yo lo sé. ¿Hace cuánto tiempo no hacemos un viaje? Bueno. Bueno. Claro, tenemos casi preparado todo para... Nino, nino, ni... Mira, ya te están llamando. Ah... ¿No? Espera un momento. Esperamos. Ya empezamos. Ojalá hay una pausa de media hora. Madre mía. Cuéntame. Qué bueno. Dios mío, ¿cómo estás? Yo te lo digo. Siga. Hola, hermano. Pastor, buenas tardes. ¿Cómo está Dios? Diga. Pastor, imagínese que tengo una noticia muy mala para darle, pastor. Acabo de pasar por el parque principal de la iglesia. Y está el hermano Bonifacio, en el que usted le encarga tantos deberes de la iglesia. Y está proclamando el nombre de Jesús. Sí, pero está haciendo obras que no van conforme al evangelio, pastor. ¿Quiere que le cuente lo que vi? ¿Quiere que se lo describa, pastor? ¿Usted se imagina? Un momentico, ya voy. No le quito más tiempo. No se preocupe. Un minutico nomás. Un momentico, por favor. Pastor, mire, imagínese. Estaba en la plaza del parque. Había un cojo con dos muletas. Y había una persona que tenía la boca mala, de esos que hablaban mal. Ah, ah, de inche. No, no, pastor. ¿Y sabe lo que dijo? Un momentico, un momentico. Pastor. Y empezó a recoger dinero por todo el parque. Y dijo que iba a ser un milagro en ese momento. Y empieza a decir, en el nombre de Jesús, el de la muleta, que tiene una muleta. Y pasa la muleta. Y todo el mundo, la ofrenda, la ofrenda. Ya va, ya va. La ofrenda, pastor. Pastor. Ya va, ya va. Pastor, imagínese. Le termino de contar. Le termino de contar. Dice, y si siguen creyendo en Jesús, que tire la otra muleta. Ofrenda, ofrenda. Un momento, un momento. Y sigue recogiendo ofrenda, pastor. Dice, y para lo último, vamos a darle ofrenda más grande, porque el de la boca es malo va a hablar. Dice, el de la boca es mala. Y empiezan a recoger dinero y dinero. Dice, el de la boca es mala, si cree en Dios, que hable. Dice, perdón. Sí, ayúdena las muletas, pastor. Sí, ayúdena las muletas. Sí, pastor. Imagínese. Está proclamando el nombre de Jesús en contra de mala. Solo por beneficiarse, pastor. Pastor, da, lo dejo para que termine con su hija, pastor. Que Dios lo bendiga. No le quiero quitar más tiempo, pero téndame en cuenta que damos una doctrina de la que usted nos da, no es la que el siervo está delegando en lo que usted le está enseñando, pastor. Amén. Dios lo bendiga. ¿Para que termine con su hija si no hemos empezado? Por eso, pero tú tienes que entender que tengo mi compromiso. ¿Y la familia cuándo? ¿Y mamá qué? Que tiene que ser paciente. Dime, yo estoy cansado. Me voy a ir con mi amiga. Dame dinero. Oye, que no tengo un duro. La iglesia no es fiel. No son duro ni nada. Vamos a ir con tu papá. Amiga, que te da un duro abajo. Y después de la camisa de Cuset. Ahora, a ver, yo me voy. Hola, buenas tardes, pastor. Adiós, papá. Pastor, pastor, le estoy llamando precisamente porque ya saben que le he contado muchas veces de mi perrita fru-fru, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí. Que se encuentra mi mamita y yo quiero que venga a orar a usted, por favor. Lo que faltaba. Pastor, ¿me está oyendo? Sí, claro que sí. Aquí estoy. Lo estoy escuchando perfectamente. Ah, bueno, pastor. Es que yo, como dice la palabra, que debo acudir a la autoridad de los ancianos, pues yo llamo como usted. La autoridad de la iglesia la llamo porque para mí usted sabe que mi perrita fru-fru es importante. Ok, está muy bien eso. Regálame unos diez minutitos y te llego a casa, ¿vale? Bueno, pastor, yo solo le recuerdo que sabe que yo soy puntual en mis diezmos, mis ofrendas y mis primicias. Claro, amén, amén, amén. Pero recuerda, recuerda. Pero que no me hagas esperar, por favor. Que no te olvides de este mes, año nuevo, de la ofrenda y el viejo. Vale, diez minutos y te llego a casa. Venga, venga, pastor, hasta ahora. Venga. Es que piensan que eso es nada más llamar y grande de magia. Eso no existe aquí. Todo tiene que ser la fe. Y bueno, a esto nos referíamos nosotros a... Buenas tardes, pastor. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Yo también. Mucho gusto. Gustavo Ares Ambroso, me llamo. Amigo. Pastor, lo que pasa es que necesito que usted me ayude, hermano, porque yo soy muy fiel en la iglesia. Doe el diezmo, dejo de comer para darle al hermano. Pero tengo una situación muy pésima con mis hijos. ¿Qué ha pasado? Se la pasan pegados del teléfono. Mire, ellos se la pasan así en el teléfono. Pastor, no sé qué hacer. Necesito que usted lo reprenda. Ore por ellos, hacen selfies. Ahora lo pueden hacer con ustedes, pastores. Mire, yo no sé qué hacer con estos muchachos. Se la pasan cambiando de teléfono cada semana. Me tienen agotado la chequera ya. Mejor dicho, no sé qué hacer con ellos, pastor. Entonces, necesito que me ayude usted. Bueno, mi hijo. La fe está en ti. El que eres en ti. Anastasio, pégale cuidado al pastor. Venga, Efraín. Anastasio, Efraín, pégale cuidado al pastor. No, madre mía. Mándale un whatsapp a mí, pastor, y lo van a atender por ahí. ¿Que le mande un whatsapp? Sí, por el whatsapp. No me respetan, pastor, mire. Sí, ya lo veo, ya lo veo. No, 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 no. Si usted no me ayude con esto, yo no vuelvo a darle diezmo ni a ofrendar nada aquí, hermano. Porque veo que la ofrenda... ¿Qué le interesan a mí? Veo que la ofrenda y todo eso lo tienen gordito usted, hermano, vea. No, 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 eso no puede ser así, no puede seguir así, pastor. Mira, a ver cómo lo quiero. 140, 140. ¿Aló? Sí, pastor. Vamos a empezar el servicio. Y mira, los móviles, por favor, en silencio. ¿Oye? 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 A esto me referimos. No, no les ponen tirado la palabra. Porque esto no es un centro de diversión. No tiene nada proyectil. De eso se trata la reflexión de nosotros. Que nosotros vivimos con todos los adultos. Hay que estar un poquito malo la garganta. Y es verdad, no me pides, el año pasado. ¿Tengo que ir a tomar agua? Así. Este pastor cree que es que no va a gastar el dinero. Aquí, vámonos, muchachos. Vámonos, 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 muchachos. Yo les compro otros móviles nuevos. Caminen, caminen, vámonos. Vámonos, vámonos. Es el pastor. Aquí, aquí, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. 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 ¿Qué es lo que la iglesia va a avanzar así? ¡Ren! ¡Ren, ren! Hola. Hola, cariño. ¿Qué te queda para venir? Te ha tardado mucho. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasa? Venga, ¿qué pasa? Estoy atendiendo un hermanito que tiene un pequeño problema. Sí, ya. Hoy el hermanito, mañana la hermanita, pasa el perro y pasa el caballo. Yo aquí con el brócoli que se va a poner un poquito blando. Igual. Lo dirá que me entra el sueño y me duermo y que no tenemos nada que hablar. No tardes porque tienes que tomar la lección a Sara y... ¿Y sabe una cosa? Que Sara no ha venido todavía. ¿Lo sabe? Madre mía. ¿Que tú le has dado permiso para irse? ¿Que le has dado dinero y todo? No, yo no le he dado nada. Si no tengo duro. Sara ha dicho, papá, me ha dado permiso para irme. Será para que no te moleste porque no tiene sentido que la guía salga hasta ahora. Hostia, no, eso no lo sabía. Venga, coge la moto y vente para acá que hace mucho frío. Ya no me vayas tu madre, no vas a estar y la vamos a liar. Bueno, está bien, no pasa nada. Me supo un coche y llego a casa. No sé qué hora llegaré, pero... Sí, hay que meter los dos coches, la moto y... ¿Y los fríos están donde? Sí, sí, Elías ya está durmiendo, sí. Qué mala. ¡Uf, qué día más de Elías, por Dios! Venga, venga, vente, ya vente, porque estoy en el tiro de los pelos ya. Venga, está ahora, no vemos caso nada. Bueno, de esto se trataba de que Isabel, que no siquiera se siente en un día estar en los zapatos del pastor, que no es nada fácil, que a veces, por compromiso, por atender a nuestros compañeros o hermanitos de la iglesia, a veces se pierde el momento muy importante. La familia, el descuido, el atendimiento de los críos, por demostrarle a nuestros hermanos el amor y enseñarles cada día la palabra aún más. Y lo más importante en su casa, se ha descuidado un poco. Eso no debe pasar. No es fácil estar en los zapatos de él, porque son tantos compromisos que muchos no lo veamos de esa manera. No es fácil. No es fácil aceptarlo y decir, yo quiero ser pastor. Sino, a veces las consecuencias que vendrán y luchar cada día por eso. Me siento orgulloso de haber participado en esto. Le doy las gracias a la moneda por haberme invitado. Y después, para honrar a nuestros pastores, con nuestros hermanos seguidores, que los paso adelante para que les den un gran aplauso. Y me siento muy contento de haber participado en esto. Bueno. Pues, vamos a hablar de los que participamos, uno por uno. Yo personalmente llegué aquí hace aproximadamente, a Murcia, como unos dos años. Gracias. 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 Gracias.